Hola, ¿qué tal? Mi nombre es hermana Janet Guadalupe Moreno Robles, soy de la Congregación de las Hermanas de Santa Ana y quiero mandar un saludo a Toño en estos 18 años, ya es mayor de edad, del programa Cosechando Esperanzas. Y con todo el corazón, pues, que este proyecto de radio, pues, siga llegando a muchos corazones y en verdad, pues, puedan cosechar esas esperanzas, llevar la Palabra de Dios, llevar el amor, y llevar este deseo de que todos, pues, tengan la esperanza en Jesús. Cristo vive y los quiere vivos. Dios los bendiga. Gracias.